Bueno, esto va a ser emocionante porque estos si son rudos contra técnicos Si, lo cual hace más emocionante, principalmente ahí observamos al Pirata Morgan que tantos, tantas peleas tremendas ha tenido y que sin lugar a dudas es sensacional cuando justamente aquí que forma están recibiendo la escuadra de los rudos el Pirata Morgan, el Hombre Bala y Jerry Estrada ahí estamos observando como están golpeando fuertemente a Atlantis le están dando tremenda golpiza el Pirata Morgan justamente y aquí está la actividad ya rápidamente mi estimado Pedro Septién Gracias Carlitos, aquí empieza antes de lo anunciado la lucha ¡Lucha fiesta! Vaya trío, vaya tríos para ser exactos aquí tenemos al Pirata Morgan, al hombre que le falta un ojo el Hombre Bala que tanto tiempo luchara con máscara la presentación ...relevos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo en esta esquina Jerry Estrada, Hombre Bala y como capitán de su bando, Virata Morgan y como capitán de su bando, Rayo de Jalisco Jr. Bueno, han hecho ya la presentación oficial y ahí está el rayo de Jalisco pero abajo del ring se forma esto estrellando a Atlantis ¡Qué gran contraste! La lucha técnica y estos energúmenos abajo del ring estas cloacas de la maldad en acción El árbitro suena el silbato sale el rayo de Jalisco y va a pasar un mal rato esta noche el rayo vamos a ver si lo dejan torear por las afueras al estilo de Pepe Ortiz sus kits de oro, todo lo que hace porque son tres salvajes los que van enfrente el Pirata Morgan, el Hombre Bala y Jerry Estrada en este rincón, el Hombre Bala estrellando al rayo de Jalisco Blantes interviene pero le está quedando muy grande la lucha al árbitro ahí viene Atlantis Atlantis la derecha bárbaramente aplicada pero con el puño cerrado Tres contra uno le quedó grande la lucha al árbitro el crotch y se prepara para un vuelo ¡Qué bueno somos! está diciendo ¡Somos los amos! vaya par de bucaneros estos hermanos los piratos no mandrá que el corsario negro se queda atrás el corsario rojo son más crueles todavía que los que conocemos en la historia y para que le pase eso a un luchador tan grande como es Dantés es que esto está al rojo vivo un doble tirante pero hay cuerdas hay descuartizadora y tirantes pero hay cuerdas el rayo de Jalisco se escapa pero no por mucho tiempo y le cayó la pirámide humana encima la derecha al suelo el rayo de Jalisco todo esto es ilegal tres contra uno y dos árbitros son cinco contra uno el rayo tendrá que rendirse sería mejor estrategia que si quedar completamente agotado y ya no poder hacer nada en las siguientes caídas mire usted la entrada que hace el hombre bala y ahora ahora esto un sentón bárbaro Jerry Estrada doble tirante con Atlantis y la derecha bueno esto es para descalificar a cualquier trío de rudos ya parece que el árbitro por fin interviene un poco tarde pero muy tibiamente y es que como fue luchador rudo el árbitro está gozando con la paliza que están dando los rudos a los limpios pero esto es todas las semanas esa es la razón por la cual vamos a ver si ya dio la caída en favor de los rudos han ganado el pirata Morgan el hombre bala y Jerry Estrada la primera caída Carlitos Morlet si así es Marqués de Querétaro cuando estamos observando ahí nuevamente que le están aplicando ahí Atlantis lo van a sacar justamente fuera del ring y ahí también está Rayo de Jalisco Junior y otros elementos de la escuadra técnica como es Alfonso Dante aquí tanto el pirata Morgan como el hombre bala y Jerry Estrada están bastante felices y contentos por el triunfo su opinión al respecto de este combate oye lo quisiera estar en el pellejo de los técnicos son rudy piratas que llevan la forma de presentarse del pirata Morgan el hombre bala y Jerry Estrada realmente están con dos ojos no así el pirata Morgan aquí está su turno normalmente Atlantis les han dado duro pero ahora el rayo de Jalisco está contestando maravillosamente de esta manera el público está muy contento de verlo esta lucha está fantástica abajo del ring luchan todos el público grita Atlantis persigue y tal vez se empareje la lucha oiga usted al público ya nadie queda en el ring antes sube después de haber propilado severa paliza a los rudos enrojecido el pecho del Atlantis con los golpes recibidos ha ganado muchos kilos Alfonso Dantes una codera en el lado izquierdo trae Atlantis debido a que se ha lastimado el codo y se le regó el líquido sin obviar el público le grita a Dantes que reparta mandobles a diestro y siniestro baile tapatío por abajo del pirata Morgan que está enfurecido y Rangel volviéndose director de orquesta cuenta el látigo y ahí va Alfonso Dantes contra el hombre bala el perirrojo y le azota severamente el átigo el grande es impulsando el cuerpo sobre las cuerdas y luego jalando y ahora le sale atrás el fantástico el puma Jerry Estrada el hippie el único pero está ligeramente lastimado y oiga usted de ahí el pirata Morgan recibe esas patadas fantásticas de Atlantis y empieza la fiesta grande el salto fenómeno y el topón con ese estilo propio y el pirata Morgan se luce haciendo un espectáculo uno y allá va se lo oyó señores que espectáculo de Atlantis y ahora la salida de bandera y allá está el chamaco el Atlantis engañando completamente a sus rivales y la fiesta de la lucha libre sigue en su apogeo y sale el rayo de Jalisco y ole y empieza a bromearnos pero el pelirrojo el hombre bala no le gustan esas vaciladas sin embargo sí lo engañó mucha habilidad y lo detiene y lo pinta y el candado y las cuerdas y el águila otro espectáculo grande amigos de Univision les brindamos a ustedes desde la ciudad de México este espectáculo único de la lucha libre y ahora tatán 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 y vuela y la jarra y se fue se fue por el pozo tiene una gran habilidad del rayo de Jalisco que es de Guadalajara naturalmente los ha bromeado los ha vacilado como decimos en México sale el toro Alfonso Lantés desarrollado por Jerry el Puma Jerry y ahora les tiro su visito y la catapulta allá se va Jerry Estrada el encontronazo y nuevamente abajo señores gol paso bárbaro del Jerry Estrada la primera caída en favor de los rudos los bucaneros nuevamente el rayo de Jalisco con su habilidad de extrema y otra vez de la águila invertida lo plancha Planti sale pero se lo pasaron otra vez y hasta antes donde va y al vuelo bárbaro sensacional y aquí lo lleva en un movimiento increíble fabuloso para empatar en esta forma la lucha de la arena coliseo en un espectáculo singular maravilloso increíble el público se pone de pie para ovacionar este trío fantástico Atlantis Alfonso Dantes y el rayo de Jalisco Junior espectacular vaya agilidad que tienen estos grandes aretas de la lucha libre aquí lo observamos desde otra toma justamente a Atlantis ahí falla en una de las patadas voladoras sin embargo se alcanza a recuperar y en ese momento vean como hizo volar fuertemente ahí al pirata Morgan estamos observando ahí como se mueven sobre el cuadrilátero en el momento en que realizan un giro y una llave también espectacular hasta el momento está empatado esto uno por bando nos vamos a ir a la tercera y última caída en la voz del doctor Alfonso Morales gracias Carlitos pues bien nos vamos cuando aparece el tremendo tanque de espaldas Alfonso Dantes el actual campeón nacional de peso completo que está mostrando ahí gran talento y aquí tenemos al aficionado número uno de los rudos el bucanero número uno a quien le va el gran gail lombardo mexicano Pablo Beltrán Ruiz pues ya sabes al pirata negro y al bucanero tiene que ganar lo siento con Atlantes porque yo creo que van a estar en el hospital pero sin mi modo los rudos son los preferidos número uno bueno pues escucharon al gran Pablo Beltrán Ruiz que es el aficionado número dos de la lucha libre porque la número uno primero las damas doña Virginia Aguilera y este lance verdaderamente hermoso de pirata morgan aquí aparece su hermana el hombre bala patadas a la fishman aquí también aparecía cuando Atlantis y mientras tanto continúa la acción el pirata morgan pasándola muy mal y creo que poncho antes es una garantía en el espectáculo y la gente está pidiendo que donde está el gran super Checho Herodes hoy por hoy una de las figuras cimeras de la lucha libre pero cuando le dijeron al rayo de Jalisco que vendría el Checho Herodes dijo que no luchaba entonces como eres campeón mundial tuvieron que decirle al Checho que se esperara para mejor ocasión pero la gente lo está pidiendo dicen que es el único que puede que puede parar al rayo de Jalisco Ricardo Morales un placer gracias doctor Morales buenas noches esta noche hemos tenido muchas sorpresas ese encuentro entre técnicos fue formidable resultó un poco violento dentro de la técnica que mantuvieron Mogur el cachorro Mendoza y Kung Fu frente a Américo Roca Monarca Cruz y Chamaco Balaguez como resultado de esta sorpresiva lucha tenemos que para la próxima semana se estarán disputando el campeonato nacional de peso medio Mogur que es el titular frente a Chamaco Balaguez su titular bueno bueno ya lo sabe usted mientras tanto aquí el pirata Morgan el hombre bala y se fue en banda yo creo Pablo que pirata Morgan hace las cosas tan fácil que nos hace apreciar la lucha de una forma tan tranquila sin grado de dificultad a pesar de las circunstancias y a pesar de que pues los técnicos también están muy bien por ejemplo Radio Jalisco y Dantes y ni hablar de este muchacho joven que es la gran promesa como se llama Atlantic es muy popularísimo también sobre todo que creo que será la primera noche en que yo pierda pero lo dudo mucho tenemos que ver el final hoy además como Atlantes es discípulo del extraordinario luchador mexicano que es Tony Salazar el super Chacho Herodes hoy por hoy figura cimera han perdido armonía y Atlantes aquí le hace reguilete quebrador espectacular al hombre bala y lo liquida lo tiene que remachar porque el que perdona pierde aquí está lo que se les había apuntado ahí le aplicó un clutch ah que hermoso lance y pirata Morgan Jerry Estrada discípulo número uno de super Chacho Herodes por eso les decimos que fue sensacional esto se llama la bala y volvemos a ganar ah que extraordinario creo que bien vale la pena repetirlo en cámara lenta porque será sensacional noche de sorpresas noche de creación noche de innovación y noche de presentación en sociedad de los Javieres cuando vimos ahí la carreta de los hermanos Cisneros más que Cisneros los hermanos espanto que forma tan trepidante de castigar ahí y esto ya es un mero formulismo ha resultado avasallador el trío integrado por los bucaneros que liquidaron a los infernales hace un par de semanas y la diferencia ha sido Pirata Morgan y en ese orden el alumno preferido de Chacho Rodes el poma Jerry Estrada mientras tanto vamos a tener oportunidad rápidamente Ricardo el programa así como no Dr. Morales ahora tendremos el trío de moda el próximo viernes aquí en la arena con deseo los caleros de ring Pirata Morgan Jerry Estrada y Hombre Bala frente a Tony Salazar Kung Fu y Alfonso Dantes y repetimos el duelo titular disputándose el campeonato nacional de peso medio Mogur frente a su retador morelense Chamaco Balaguez bien nos vamos cuando veamos la bala que es algo que nuestros hermanos de la gran cadena Univision y sus 409 estaciones afiliados deben de sentirse verdaderamente emocionados con esta innovación aquí aparecía el gran maestro el tanque Dantes aplicando ahí le metieron un foul trepidante flagrante violatorio en contra de las buenas costumbres de la lucha libre y nos vamos a ver la bala recuerde usted que el cabuz de un cañón es ya una parte íntima en la vida de este hombre al cual están aplicando la quebradora que es el hombre bala vuelven a proyectar y esto fue nos vamos con la imagen retardada porque ya vienen por ahí para hacer la bala sensacional y vean como ya se quedan en posición y retardado para que usted pueda apreciar esto que es verdaderamente magistral nadie lo soporta y Atlantis ha quedado fuera de combate pero usted nuestro invitado de honor la próxima semana a esta transmisión generada en la capital de la república mexicana con un sello muy especial desde México con amor para nuestros hermanos de habla hispana de Univision y sus 409 estaciones a nombre de todo el equipo gracias